Me nace estudiar y prepararme. Me nace competir. Me nace tener fe. Me nace ayudar a la gente. Me nace luchar por México. Me nace cuidar el planeta. Me nace ver hacia el futuro. Me nace cuidar de mi familia. Me nace salir adelante. Me nace portar y defender estos colores. Soy Ángel Mena, nuevo jugador del Club Pachuca.